Soy la que en ti lo mejor descubrió, la que puso en tus manos el corazón, la que se entregó. Soy la que no hace preguntas de amor, la que espera paciente en la habitación, esa soy yo. La que te ama aunque sea un error. Mínteme, dime que me amas, engáñame, hazme creer que me extrañas, que no quiero ser la otra mujer. Dime que me necesitas, que ya no tendrás que venir escondidas, que yo puedo ser tu única mujer. Soy la que espera mirando el reloj, la que sueña que un día aunque salga el sol no te perdió. Y que ahora no es ella, soy yo. Mínteme, dime que me amas, engáñame, hazme creer que me extrañas, que no quiero ser la otra mujer. Dime que me necesitas, que ya no tendrás que venir escondidas, que yo puedo ser tu única mujer.